...imprescindible en la vida, sea rico, pobre, sea oriental o occidental. Lanzarte tarde, pegar pareados de sienta en la primavera, de crípes rojos, en la puerta, secolar ventanas con papeles recortados, y pegar estampas de años nuevos, no metidiales, indiferentes para la cara familia china. Año Nuevo Lunar Chino, está basado en el calendario lunar y se celebra entre el 21 de enero y el 19 de febrero. Es el acontecimiento más importante del año chino y tradicionalmente las fiestas se prolongan dos semanas. Durante este periodo, ciudades y pueblos se adornan con farolinos de colores, flores y estandartes de vivos colores, que ondean con felicitaciones en las comunidades chinas de Gran Bretaña, Hong Kong y en cualquier parte del mundo fuera de China. La felicitación cantonesa habitual, Kung Hai Fan Choi, en la que se debe desea prosperidad. En las casas, los preparativos comienzan la semana anterior del Año Nuevo Lunar, cuando en honor al Dios de la cocina, se hace limpieza general y la casa se adorna con flores, se prepara la comida, las deudas son pagadas y en la víspera de la fiesta, se queman fuegos artificiales. En este periodo, la gente se pone ropa nueva para simbolizar la superación de las fiestas del pasado año y hacer regalos a amigos y parientes. Estos incluyen alimentos, como los pasteles especiales de harina de trigo, que significa prosperidad. Otros regalos familiares que a los que se atribuye buena suerte son los sobres rojos con dinero. Entre los acontecimientos populares más vistosos están las dallas del dragón y el león, ejecutadas con acompañamiento musical, gong y tambores, mientras desfilan por las calles. En Santiago de Cuba, los chinos naturales y descendientes, representados por la Federación del Casino Chungua, la Asociación Wichin Tan y la Escuela Provincial de Luchú, celebramos monedosamente el nuevo Año Lunar, Año del Conejo de Agua, deseando la prosperidad, felicidad y eternidad. ¡Viva la amistad Cuba-China! ¡Viva! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Viva la República Popular China! ¡Viva! Muchas gracias. Bueno, entonces para... Vamos a calentar un poquito. ¡Viva Mariela!